Ando bien emocionado Porque traigo una palabra pa' todo el desamparado A ese que no despreciaba ni a que se encontró estancado Hoy les traigo solución, un amor sin condición Porque vean mi vieja vida Y un cautivo de conciencia yo era el que todos sabían Pero vivía en la tristeza y la paz ni conocía Pero Cristo me alcanzó, nueva vida en mi sopló Ahora tengo nueva vida, aunque no la merecía Cristo pagó mis pecados, ahora vivo perdonado Es cuestión que te decidas, aprovecho este llamado Y esto es Fuerte Alcance Yo no ando con reglamentos Solo traigo una palabra que resucita a los muertos Yo antes como me frustraba por vivir puros conceptos Me hizo libre la palabra, ya no gobierna mi alma Porque el Espíritu Santo Me sacó de lo aburrido, pues yo estaba ahí estancado Ni sabía en qué había creído, según yo era un hombre santo Hoy ya no quiero apariencias, quiero vida verdadera Ahora tengo nueva vida, aunque no la merecía Cristo pagó mis pecados, ahora vivo perdonado Es cuestión que te decidas, aprovecho este llamado Y puro recio music